mira aquí está dice pati chapoy ha publicado fotos con ex conductoras de ventaneando con quien lleva mala relación como atalas armiento o marta figueroa pati está buscando esa era la pregunta será la pregunta oye muy larga la premisa si pues es que es un poquito de dar información para que la gente sepa padre entonces las opciones era reconciliarse con ellas o sea con marta y atala a que alguna de ellas vuelva ventaneando demostrar que no es rencorosa y la última era nada solo lo hizo porque fueron parte del programa yo voto por la última pues la mayoría votó por la última 68% dice que nada que solo lo hizo porque fueron parte del programa que la reconciliación que era que las invitar así soy bien rencorosa dice la pati que ya voy muy bien y bueno demostrar que que se le resbala pero no claro y aquí dijimos que nada que lo hizo porque fueron parte del programa como están de celebración del 25 aniversario pues todos los que han pasado por ahí no oye y el muñe sigue suspendido sigue sigue hasta por ahí en el 20 19 creo que hasta el próximo lunes ya regresa aparentemente el próximo lunes que sería 18 con toda su muñequesa regresaría el muñe porque el aniversario es el viernes ok entonces regresaría el lunes a la pantalla de de azteca vitanil bisoño a la fotografía que te refieres es a esta no a esa que estamos viendo en pantalla donde está con pedrito sola marta figueroa y con pepillo es una de las fotografías que han subido pero que crees que marta figueroa la dejó en visto a poco la ignoró no tuvo reacción no porque mira arrobaron a marta arrobaron a marta yo no sé si lo hizo pati chapoy directamente pues tienen un equipo pues es su cuenta no pero es que yo me he dado cuenta que las cuentas de azteca tienen acceso a los pero cuando de vacaciones ella sube fotos desde donde desde donde ande es que a ver muchos famosos tienen acceso o sea ellos tienen acceso y también otras personas tienen acceso a sus cuentas sus rps entonces no sé si fue realmente una decisión de pati chapoy pero si es decir pero sí pero sí debe ser avalada por ella no debería si no le habla al al dejar y manuel o a la persona que le maneja las redes y le dice oye me a ver qué pusiste me vas entonces publicaron esa foto y pues marta figueroa ignoró por completo o sea haz de cuenta que no veo no veo no veo no veo no veo y no puso ni un ni un me gusta ni un rt ni un ok ni un chilo pasa la padre ni un nada no dijo nada pero a ver nosotros tenemos la respuesta o sea en esta y en este programa aquí se dijo por qué marta figueroa ignora a pati chapoy y la mal mira te iba a preguntar yo como te digo he leído los cuatro libros he leído obviamente el de mickey el dedicado juan gabriel el calladita me veo más bonita y en este libro yo recuerdo muy bien hay una parte donde te toca hablar de tu salida de ventaneando y recuerdo muy bien que dijiste ahí que así con con esta honestidad que te caracteriza que tú odiabas a pati chapoy la sigues odiando y que no y si o sea no no lo sigo odiando yo no le deseo que le pase nada malo ni ni su amiga pero si es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no quiero decir que porque pasaron los años y ya estés tú en otro lugar y ya haya pasado la vida para las dos y demás se me olvide que me hizo pasar muy mal muchos años entonces esas cosas no se me olvidan no es que esté amargada no es que yo esté loca y no suelte los rencores no es que te va a soltar para seguir adelante como te pone toda la gente en las redes que me da risa todos los psicólogos este no ahorita me da igual pero si odio y la odié muchos años por como se portó conmigo por como me hizo sentir por como me trataron por su culpa muchos años este y como mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa son muchos años entonces eso sí me choca y eso sí odio de ella y ese momento no se olvide nunca ni se lo pienso perdonar aunque ahorita no le desea ningún mal y la ve y la salude este y pueda convivir con ella pero no se me olvide lo que pasó ni se lo perdone por lo que entiendo de alguna manera te cerró muchas puertas después de la salida de ventaneando y me cerró muchas puertas y tú supiste que realmente pasó en esta fractura porque yo recuerdo que hace unos meses cuando ventaneando estaban festejando algo pasar unas imágenes de ventaneando millonario tras detrás de cámaras donde tú y pati se abrazaban se querían eran realmente muy amigas si nos amábamos como todas las parejas nosotros éramos una pareja de amigas de trabajo pero que crees las parejas también hasta que te dejas de amar hasta ese día no no quiere decir que no te hayas querido antes claro nos queríamos nos adorábamos hasta ese pincería antes ya no nos queremos ni nos adoramos tampoco borra a mí no se borran las cosas ni lo que nos quisimos ni lo que nos odiamos muchos años no no se borran ahí están y tampoco es alguien que me interesa rescatar y decirle vamos a borrar no no me da igual o sea tampoco no me dedicaría a eso para nada no a tratar de limpiar quiere que bueno pues ahí está ustedes ya lo acaban de escuchar ahí está toda la explicación queda muy claro porque marta figueroa deja en visto a patichopoy en el aniversario número 25 de ventaneando le viene valiendo un cacahuate ahí están sus razones